Desde hace cuatro años, los vecinos de la urbanización Siete Soles en la parroquia Valentín Valiente de Cumaná no reciben agua por tuberías. Esto ha sido una situación que se ha agravado con el tiempo y que ha perjudicado la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos aquí unos vecinos de la urbanización Siete Soles ubicada en la avenida Rotaria de Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, padeciendo de un problema de agua que hace más de cuatro años empezamos a padecer. Y bueno, el tanque de mi casa tiene más de tres años que no recibe agua, que no se llena y es un tanque subterráneo. Aquí vivimos personas mayores de edad, personas con problemas de discapacidad, niños, y que se necesita, y ustedes lo saben muy bien, se necesita el agua potable para poder subsistir día a día. Algunas personas corren con la suerte de recibir unos pocos litros del recurso de madrugada. En este sentido, deben interrumpir su sueño para poder llenar sus tanques o envases de almacenamiento. Yo te voy a decir honestamente, yo me paro a las tres y media de la mañana para poner, meter la bomba con un tubito que no sale, creo que menos del grosor del dedo mío. Y así está. Imagínate tú, que yo vivo aquí en la primera cuadra, con ese problema, imagínate tú la gente que está mucho más arriba, que es más problemático para que ellos les llegue el agua. A mí me afecta porque yo soy una persona ya bastante mayor. Yo soy una persona de la tercera edad, no que me esté llamando vegetorio, pero soy una persona bastante adulta y eso de estar pendiente, que tengo que estar pendiente que si se me llena el tanque, que si no se me llena. Para la mayoría de los vecinos, esta situación también representa un golpe para su bolsillo. Aunque Hidrocaribe y el Ministerio de Aguas les envían cisternas semanalmente, deben cancelar por este servicio de forma privada, ya que les resulta insuficiente. La situación es que cada vez tenemos que comprar cisternas, y las cisternas que nos manda Hidrocaribe y Minagua, a pesar de que su colaboración o su disposición de ayudarnos no es suficiente, pues igualito tenemos que comprar. Se cancela mensualmente más de 50 dólares cada bicicleta. En mi caso particular, yo no tengo tanques en mi casa, son unos tambores de agua, y bueno, es bastante crítico, yo tengo dos niños también, y bueno, como iría diciéndole a un vecino, ya yo sé cuántos litros de agua tiene un barde, cuánto uno se puede bañar, asearse, fregar por otro, lavar la ropa, tenemos que irnos por las casas de familiares a beneficiarse de esa situación. Este escenario incomoda la cotidiaridad de los vecinos, así como también representa una desmejora en su calidad de vida. Son 180 viviendas y más de 300 familias bajo esta situación. La falta de agua, muchas veces amanecemos sin agua, y no tenemos cómo llevar a los chambos al colegio, en la vida diaria de los trabajos, igualmente. O sea, es precaria la situación sin el servicio de agua potable, que eso es la necesidad básica de la comunidad. Entonces nosotros queremos como comunidad solucionar el problema en definitiva, porque cuando nosotros compramos una casa en una zona como esta, es para tener calidad de vida, y no porque cuando se diseña, se diseñan, es con un aval y un permiso que Hidro Caribe entrega. Entonces ellos no pueden darse la vista gorda. Según lo que explican los vecinos, se han reunido en varias oportunidades con Hidro Caribe y Elvinaguas. Sin embargo, todo ha quedado en promesas incumplidas. Estos organismos deben ejecutar un proyecto en una comunidad aledaña para poder mejorar el flujo de agua hacia 7 soles. Los habitantes esperan que cumplan con la prontitud que requiere el caso. Y el problema es que aquí estamos cansados ya, se han ido muchas veces a Hidro Caribe, se han manifestado con la gente de Minagua, y puro bla, bla. Lo último, siempre hay un plan, siempre hay una cuestión, siempre hay otra. Lo último que se tiene es que se va a implementar, se va a buscar un tubo de 40 metros, supuestamente, para complementar un trabajo que hay que hacer en la parte, en el área de Caiguire, para que aquí pueda tener más afluencia del agua. Hemos hecho reuniones con Hidro Caribe, con Minagua, realmente hemos llegado a acuerdos, pero no llegamos a una solución definitiva.